Yo volaré y lo haré por ti, yo gritaré y lo haré por ti Para que tú pronto estés aquí, para que tú mi alma puedas escuchar Yo te conozco desde siempre, sé cómo piensas y qué sientes Somos amigos que te quieren, pero te veo diferente Con un beso cruzamos la liga que hay entre el amor y la amistad De un suspiro cruzamos la liga Hoy ya no eres contigo, hoy ya de ti me empecé a enamorar Yo sé que el corazón no miente Y vacilaste fuertemente Cuando tus labios dulcemente se acercan para que los besen Con un beso cruzamos la liga que hay entre el amor y la amistad De un suspiro cruzamos la liga Hoy ya no eres mi amigo, porque de ti me empecé a enamorar Fue tu mirada encendida, clavada mía, no sé qué pasó Con un beso cruzamos la línea Que hay entre el amor y la amistad Que hay entre el amor y la amistad De un suspiro cruzamos la liga Hoy ya no eres mi amigo, porque de ti me empecé a enamorar Que hay entre el amor y la amistad Que hay entre el amor y la amistad Que hay entre el amor y la amistad De un suspiro cruzamos la liga Hoy ya no eres mi amigo, porque de ti me empecé a enamorar ¿Qué pasa, Shaoran? Para decir verdad, no me importa lo que pienses ahora de mí Tú me gustas mucho, Shaoran Siempre serás la persona más valiosa para mí Para mí también, Shaoran Yo volaré y lo haré por ti Yo gritaré y lo haré por ti Para que tú pronto estés aquí Para que tú mi alma puedas escuchar Y te alcance al fin mi voz Porque esto que yo siento ahora Es un cielo azul Tú das tanta magia a mi vivir ¡Aquí voy! ¡Espera por favor, entreguida estaré contigo! ¡No quiero! ¡Me encanta! ¡No quiero! ¡SUSCRIBETE slabida! ¡SUSCRIBETE!